Story time de cómo un tiburón tigre de 4 metros y medio se quiso robar mi cámara. Viajamos a Bahamas, un destino hermoso con aguas cristalinas a un lugar lleno de tiburones. De verdad, lleno de tiburones. Este era nuestro barco y así se veía el mar. Íbamos a bucear y esperábamos estar rodeados de más o menos 50 tiburones a la vez, entre tigres, toros, limones y tiburones de arrecife. De pronto, una hembra se sintió atraída por la luz de mi cámara, esto es más común de lo que creen, y se fue acercando y acercando hasta que de pronto la tuve que empujar hacia arriba. La verdad fue un momento de mucha adrenalina porque fue la primera vez que redirigía a un tiburón. Y chequen esta foto que pude tomar en ese momento. Nuestro amigo Jim, el dueño del barco con quien fuimos y quien tiene un documental en Netflix, dice que los tiburones han robado cerca de 81 cámaras y ha recuperado 79 hasta la fecha. Y muchas veces son cámaras que cuestan varios miles de dólares. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría bucear aquí?